La verdad que da tristeza que en una república exista un funcionario que tenga atemorizado, aterrorizado al resto del funcionario y que además pretenda aterrorizar a los ciudadanos comunes y corrientes, que no son funcionarios sobre los cuales no tienen ninguna jurisdicción. Entonces, dice uno, ¿pero cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que don Procurador intervenga en política, reciba homenajes, haga chanchullos, haga intercambio de puestos, bien telín, bueno, todo lo que es conocido? Yo no lo estoy descubriendo, ni soy yo el de la denuncia, simplemente eso es una cuestión conocida, no me quiero abrogar yo ese derecho. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se puede hacer nada contra el Procurador? Y lo digo antes de que me malinterpreten en el mejor sentido de la palabra. ¿Quién puede controlar al Procurador para que cumpla con sus funciones? Gracias. Gracias.